¿Qué es la que hay, corillo? Estamos aquí en La Justa y hay gente bien jodona, me cago en 10. Estamos aquí en La Justa, ¿cómo conocer un par de gente? Yo soy Chentidrach, ¿me conoces? Chentidrach.com ¿También? No, realmente no, no hay un .com Chentidrach.youtube.laizo Venga, arre, el mexican aquí como quiera lo dijo, arre, punto, como quiera yo lo digo el ritmo, como quiera yo me encimo, como quiera yo, por aquí la aproximo, punto. Muchas de las mujeres lo que me hacen es preguntarme, déjame tocarla. Fíjate, yo quisiera que a mí me preguntaran eso más a menudo. ¿Por qué tú crees que en Ponce están más cabrones? Papi, las calles, más grandes, más bellacas, mejor ubicación. ¿Las mujeres allá son más bellacas? Sí, más putas y cricales, y cricales a los locos. Cricales, mujeres más putas y más bellacas. Exacto, aquí los guardias están activados, choteando, encubiertos, ya tú sabes, todo el mundo ha gestado. ¡Qué jodienda! Un mensaje a los encubiertos que se están metiendo aquí a joder con el party. Cabrones, me cago en su madre. Me voy a hacer un bicho, a Free Anuel, real hasta la muerte. Free Anuel. Gente, 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 gente. Yo soy de Mayagüey y yo que están cabronas. De verdad. Y ven acá. ¿Por qué tú crees que estas justas están tan cabronas? Porque las estoy pasando cabrón. ¿Y qué quiere decir eso? Que están cabronas. ¿Por qué? Porque están cabronas. ¿Por qué? Porque las estoy pasando cabrón. Yo hago como Artudito. ¿Por qué tú haces como Artudito? ¿Cuánta gente aquí es del colegio? ¡Perdedores! ¡Perdedores! Netza, yo soy un comediante. Bueno, yo soy un dibujante y como quiera te la tiro alante. Esto es animal. Perúva por aquí y Perúva por allá. Oficialmente, el mejor corillo. Tumbáran al pito ese. ¡Eh! 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 ¡Soprapito! 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 La gente aquí tiene unos modales, son bien éticos, son bien buenos. Ok, cuanta papi estando como Harry Potter, ¿se acuerdan cuando usted tenia esos videos? ¡Esta es tipo! ¡Esta es tipo! Es la verdad, mira, la capa de desapareció y desapareció, esa es la hostia. Yo llevo aquí un ratito y tú no te has desaparecido, ¡pal carajo! ¡Vamos a palmano! Ashley 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 Y yo Tenemos historia Ya pasó el pitufo Ya nos besamos Hicimos un video musical juntos Un video musical juntos Y ahora ¿Y ahora qué? ¿Cuál sería el próximo paso? Un triso, no, espérate, ¿qué? Gracias, Mayagües ¡Gracias, Mayagüey! ¡Gracias! ¿Cómo usted se llama? ¿Cuál es el site? ¿El punto de vista? ¿El sitio? ¿El internet? Habla claro Esto es para el mejor canal de YouTube Chente y Drach Yo soy Chente y Drach ¿Me conoce? Chente y Drach.com ¿También? No, realmente no No hay un punto com Chente y Drach.youtube.laizo Venga Arre El mexicano aquí como quiera lo dijo Arre Como quiera yo lo rimo Como quiera yo me encimo Como quiera yo Por aquí la aproximo Puto Si yo Fuese a conocer una chica hoy Y la veo Y la identifico ¿Qué tú me recomiendas Que yo le debería decir? Papi No me montes el asume Como quiera yo te monto un niño No mames a huevo ¿Te gusta Puerto Rico? Digo O sea no quiero que bache a tu México Pero ¿Estás feliz acá? Papi Las que van a ser bien buenas Por acá Hablando Sin hablar mierda Sin hablar mierda Mira Perdóname ¿Cómo es que tú te llamas de nuevo? Nezza Walcoyotl ¿Cómo? Nezza Walcoyotl Nezza 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 Yo soy un comediante Bueno Yo soy un dibujante Y como quiera Te la tiro adelante Yo siento que eso fue como una metáfora De que él me está tirando leche en la cara Papi Yo soy como Strayer of Compton Vean la película Súper buena Es buenísima Yo la vi Yo la vi Papi Yo soy de la generación de Dr. Dre Entiende lo que te digo Yo entiendo ¿Se entiende lo que te digo? Vamos a hacer un rapeo aquí Una colaboración Porque yo siempre lo sigo Y si él no me sigue Yo lo sigo Y como quiera yo lo digo Y no es contigo Puto Y porque tú Que tienes problemas conmigo Tú te llamas Rigo Berto Rigo, Rigo Chicotovar Haces como va La señal Aquí y allá Venga West Coast Aquí y allá Tú debes comerte Una papaya Que es similar A una chocha Papi Como quiera No lo digo Porque si fuera dentro de Troya Chocha Con qué rima Carajola Tú estás matando Olvídate de eso La cocha La concha La concha de Puerto Rico La sema La sema es la de aquí abajo La sema es la que Papi Va todo el corillo Aquí por encima Wey Anda pa'l carajo Sin lugar a duda Esta ha sido La mejor entrevista Que yo he hecho En mi vida Ok, querido Gracias por ver Ese video Super Triunfal Estoy grabando Esta última parte Del video Para dejarles saber Que en septiembre Del 2 al 5 De septiembre Se va a estar llevando a cabo El Triunfo Fest Y que el Triunfo Fest Es el mejor Y más histórico Festival de comedia Celebrado Ever En los mares del Caribe Esto es del 2 al 5 De septiembre Esto es Labor Day Weekend Esto es un fin de semana Largo 2 al 5 de septiembre Y pueden separar Y pueden separar desde ya Con 50 pesos 50, 50, 50 Y en un abrir y cerrar de ojo Pagaste porque es 329 En total Anyways Para explicar un poquito más Nos vamos a montar En el barco El Caribbean Fantasy Vamos a llegar a la República Dominicana Y vamos a virar Pero En todo ese interín Van a haber Shows de comedia Y una vez llegamos allá A la República Dominicana Vamos a estar en el hotel Viva by Windham Y allí va a haber un concierto De Jam Show Mira Comedia en el barco Concierto de Jam Show All inclusive All inclusive Quiere decir Comida y bebida Nos volvemos al barco Y viramos Va a estar bien y hue puta 329 pesos Vayan para allá Triunfo Fest Llamen al 787-622-6400 787-622-6400 Pueden que haya Dicho el número mal Cualquier cosa Lo voy a poner bien aquí Ok 622-6400 Suave corillo